Hola, muy buenas a todos, os traigo un gameplay de custom map para Call of Duty 5, se llama Rainbow y nada, simplemente van a enseñarlo por encima, a ver qué os parece, vamos a ir enchufando la luz, ahora os enseñaré ahí como unas piezas para abrir una habitación, que tienes que ir montándola, y bueno, este mapa me parece bastante bueno, porque lleva como veis el Dr. Chungo, lleva las bebidas del Black Ops 1, aquí está la caja, esta habitación, y el doble tiro también, y una de las piezas también que hay que montar en la habitación que os enseñaré ahora a continuación, por aquí, no ves, aquí tienes que añadir las piezas esas que te estoy diciendo, para que se abra la puerta, vamos a ir cogiendo las, y bueno, esto también está bastante bien, es una opción ya que lleva el Black Ops 2, lo de montarte tus piezas y todo eso, y bueno, hay pocos mapas que le hayan incorporado esta opción, vamos a seguir buscando piezas, vamos a poner una canción, Otra pieza más por aquí Y abriendo la puerta Bueno, aquí está La de correr Correr rápido Y esta que será para Pasarte el juego La verdad es que nunca le he dado Pero 50.000 me imagino que será para Para pasarte el juego Y nada, poco más Tiene el mapa Ya está todo más o menos enseñado Ahí está la de las tres armas Esto es transporte tipo Kino de Stotten Te sube aquí arriba Y bueno, aquí tienes el Backupunch Con Kino de Stotten igual Y nada, me despido Espero que os haya gustado Este gameplay Y nada Hasta el próximo